Hola a todos, vamos a iniciar una serie de vídeos para hacer una réplica de la sandalia que se encontró en la cueva del Buñol en Granada y que data de 7.000 años desde ahora, 5.000 años antes de Cristo, o sea que eso viene a ser neolítico y para hacerla vamos a comenzar con un núcleo que luego vamos a forrar de ese núcleo va a partir un cordón que va a circunvalar la zapatilla, la alpargata hasta que cuando consigamos otras vueltas lo cerraremos con una especie de trenza que hará la tercera vuelta, la parte de arriba donde sería la planta y los dedos y luego la cerraremos con un nudo que cruzando la alpargata llegará hasta otro nudo del que ya saldrán todos los cordones para poder atar la alpargata pero vamos al principio de la historia bueno aquí podéis ver una especie de gráfico con sitios donde ha habido hallazgos arqueológicos en los que se ha visto involucrado, donde se ha encontrado esparto empezamos con el de la cueva de la Hordales en Málaga que no tenemos realmente la datación de carbono a 14 pero en algún momento se dijo que podía tener 30.000 años antes de Cristo el resto sí tiene dataciones, tanto en la cueva de Santa Mayra de Alicante como en las demás y nos vamos a encargar de la cueva de Albuño de Granada que si veis tiene 5.000 años antes de Cristo es decir que las sandalias tendrían 7.000 años pero vamos, las modas nunca pasan aquí veis los datos de la datación de carbono a 14 que dan esa edad, 5.200 a 4.850 antes de Cristo y esto es un croquis de la cueva la cueva la encontraron en 1857 unos mineros que estaban haciendo prospecciones para la búsqueda de plomo aunque la cueva se conocía de antes porque la gente iba a buscar el guano las deyecciones de los murciélagos para utilizarlas como agua entonces los mineros en la parte que veis como una B encontraron 3 momias y una de ellas llevaba una de adema de oro con lo que se volvieron locos y empezaron a revolver el resto de la cueva en la parte C encontraron otras 3 momias en la parte D encontraron una momia rodeada de otras en círculo que hacían un total de 12 y en la parte E encontraron del orden de 50 momias y en todos los casos pues existían armas de piedra, utensilios de madera y de hueso y cerámica restos de vestiduras y dentro de las vestiduras que había gorros, vestidos, cestas, collares y tal y cual a nosotros lo que nos interesa son las alpargatas, las sandalias que son de las que vamos a ocuparnos esto es una imagen, un dibujo del momento en el que los mineros encontraron a esa momia rodeada de otras tantas hasta un total de 12 y es pues como muy de romanticismo y este es el tipo de evidencias que encontraron en el hallazgo o que han sido recuperadas del hallazgo las podéis ver en el Museo Arqueológico Nacional ahí veis una calavera con la diadema de oro creo que es una réplica la de verdad creo que es agrarada y luego encontráis pues los cestillos los restos del collar encontráis adormineras que se encontraron en esos cestillos y entre otras cosas también podéis ver ahí las sandalias de las que nos vamos a ocupar aquí veis las sandalias qué tipo de herramientas se encontraron que vamos a ver si las usamos igual para reproducir las sandalias encontraron cuchillos de Silex un punzón de hueso que nosotros vamos a emplear una cosa similar con una aguja de coser punto pues vamos a empezar las sandalias y a ver qué tal quedan y para eso pues vamos a emplear la información que hay en unos libros de Carmen Alfaro Ginert uno es dedicado exclusivamente a los hallazgos de la cueva de los murciélagos que está en un documento que se llama Trabajos de prehistoria el volumen 37 de 1980 y luego otro libro que tiene ella que se llama Tejir y cestería en la península ibérica aparte de eso una persona del Museo Arqueológico Nacional Eduardo Galán pues proporcionó además de la documentación la referencia de un portal que podéis usar todos que se llama Ceres y ahí encontraréis documento gráfico imágenes de lo que tienen los museos y entre otras cosas pues de lo que tiene el Museo Arqueológico Nacional vamos a empezar con el núcleo de la sandalia que es igual que las alpargatas de ahora es decir, con una trenza que va haciendo una serie de vueltas y en vez de utilizar el punzón de conojo para coser una vuelta con la siguiente lo que vamos a hacer es que la trenza va a tener unas provisiones o bien a un lado o bien a los dos lados para que se pueda unir a la vuelta con la que se va a encontrar según va girando entonces hemos puesto de negro los tramos donde necesitamos provisiones a ambos lados que serían este y este y el resto pues no hace falta que tenga provisiones nada más en uno de los dos en el lado de fuera la idea es que cuando acabemos el núcleo aparezcan unos cabos que están aquí identificados como estos hilos amarillos que lo que van a hacer es que van a ir prosiguiendo según hacemos el cordón que rodea la alpargata y con el cierre van a hacer que todo permanezca unido ¿vale? bueno, vamos a empezar y lo iréis viendo tenemos aquí ya los espartos que van a hacer la trenza aquí tenemos seis y aquí tenemos tres y al doblarlos con la mitad pues al final tenemos seis en cada uno de los ramales entonces vamos a comenzar la trenza y vamos a ver cuál es el el truco que vamos a poner en marcha para que se pueda coser la trenza en uno de los dos lados o en los dos lados lo que vamos a hacer es que cada dos vueltas vamos a intercalar un par de espartos que son los que yendo hacia arriba y hacia abajo van a generarse las provisiones para poder luego coser ¿veis? aquí metemos dos espartos arriba y entonces lo que hacemos es que abajo sacamos otros dos ¿veis? estos dos espartos estos dos espartos los dejamos hacia abajo y no van a entrar en la trenza entonces damos una vuelta ¿vale? damos otra vuelta y a la siguiente ya volvemos a portar entonces siempre que vayamos avanzando en la trenza tenemos que fijarnos si tenemos que poner espartos para la parte de delante y la parte de atrás como es este caso o si tenemos que poner espartos para engordar los ramales pues si nos quedan sin espartos los ramales todavía los ramales tienen espartos si acaso la siguiente empezamos a portar y ahora aquí tenemos que meter otro par de espartos picados para que vayan haciendo lo que hemos dicho de las provisiones de adelante y de atrás entonces metemos estos espartos sacamos otros dos y empezamos a trenzar una primera vuelta y una segunda vuelta entonces si os dais cuenta tenemos espartos adelante y espartos atrás que corresponden a esta parte que hemos dicho que iba de color oscuro con los espartos en los dos lados porque cuando luego giremos la trenza se va a encontrar con estos y va a hacer presión con estos para juntarse las dos trenzas ¿vale? seguimos y vamos a ver la vuelta como queda la vuelta ya hemos llegado a la longitud de este primer tramo y ahora lo que vamos a hacer con esta trenza es doblarla a lo largo y entonces al doblarla se va a encontrar con estos cabos que habíamos puesto aquí, estas provisiones y al coger estas provisiones pues se va a quedar ya unida a la trenza que viene de la vuelta anterior entonces para que veáis tenemos aquí la trenza la giramos y al girarla se encuentra con el cabo que habíamos previsto del otro lado ¿lo veis? y va a coger ese cabo y se va a unir a él entonces lo cogemos por aquí por la mitad ¿vale? para que apriete fuerte y seguimos haciendo la trenza normal y corriente tiramos fuerte del cabo ya se han juntado las dos trenzas vamos a poner aquí espartos para que a la siguiente vuelta se encuentre espartos por la parte de arriba ¿veis? como hemos acabado ya la parte de negro en esta parte solamente nos hace falta espartos que sobresalgan por aquí y así vamos a hacer las vueltas hasta que lleguemos aquí en el que tenemos que poner espartos por arriba y espartos por abajo seguimos trenzando tiramos bien de ellos para que se quede verdad pegada ¿veis? todavía podemos dar una vuelta más a la trenza hasta que aparezcan los siguientes ramales ¿veis? y ahora aparecerían ya los siguientes ramales ¿vale? pues entonces estos ramales los metemos aquí en medio tiramos fuerte de ellos para que se quede bien pegada la trenza y como ya hemos hecho bastante distancia le metemos dos espartos más para que valgan para la siguiente vuelta que hagamos con esta trenza entonces tiramos de ellos fuerte para que se quede la trenza bien cerrada cerrada y seguimos trenzando ¿veis? aquí en este caso este ramal se está quedando sin espartos entonces ponemos espartos solamente para el ramal sin espartos en este ramal ahora nos encontramos ya con los siguientes espartos que venían del anterior que son estos dos tiramos fuerte de ellos para que se queden las dos trenzas pegadas ¿veis? como se están quedando las dos trenzas pegadas y aquí sí ya tenemos que aportar espartos para que se encuentren en la siguiente vuelta cogemos dos espartos y seguimos con la confección de la trenza si os dais cuenta estamos dejando provisiones aquí y luego tenemos provisiones en el otro lado para cuando tenga que dar la vuelta si veis ahora estaríamos a la altura a la altura de este ramal de este ramal y vamos a seguir haciendo estos bucles hasta que lleguemos hasta este tramo vamos a hacer un poco y volvemos a ver si os dais cuenta hemos hecho ya estas primeras vueltas y han quedado las trenzas unidas sin tener que coserlas con el punzón de ojo y aquí hemos tirado ya por esta parte que hemos marcado de negro y vamos a empezar a dar la vuelta para girar y que ya recupere para ya empezar a dar las otras dos vueltas que quedarían y que acabáramos ya con la parte del núcleo ya hemos terminado de hacer la parte de la trenza del núcleo y si veis hemos reproducido lo que habíamos hecho con la maqueta esta hemos empezado con esta línea que hemos hecho las provisiones dobles hemos bajado hemos subido hemos hecho una vuelta y hemos hecho la última aquí igual hemos empezado con esta línea hemos bajado hemos subido hemos hecho esta primera vuelta y hemos hecho esta segunda vuelta ahora lo que tenemos que hacer es proceder a forrar el núcleo para poder ya empezar lo que son las vueltas y el cierre de la aparcata pues vamos a por ello